Buenas, buenas, bienvenidos viajeros recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo viajero Andrés. Hoy recorreremos la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Por favor, suscribe, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Desde ya, muy agradecido a todos y cada uno de ustedes. Villa Carlos Paz, ciudad turística por excelencia. Villa Carlos Paz ofrece una propuesta completa de actividades al aire libre y rincones naturales, parques de entretenimiento y diversos atractivos culturales. A solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba se encuentra esta villa turística, que es una de las más importantes de la provincia y del país. Elegida por su especial clima serrano, es posible disfrutar de sus paisajes durante todo el año. Destacan así, sobre todo en verano, sus balnearios naturales, a la vera del río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos. Y el dique San Roque, uno de sus principales atractivos. En él se realizan deportes náuticos, paseos en lancha y en hidropedal y hasta buceo en ciertas playas. Es a través de este gran espejo de agua donde la clave será reconocer su extensa costanera. Otra de las protagonistas del lugar y punto de encuentro de familias y amigos para descansar en el pasto, salir a correr y caminar, entre otras actividades. En tanto, en esta villa, otro de los clásicos para ponerse en movimiento es ascender al Cerro La Cruz y obtener panorámicas increíbles. Propuesta que se une a otras opciones de trekking, escalada y cicloturismo en la zona. Imperdibles citadinos, Villa Carlos Paz es un destino perfecto para conocer también desde su perspectiva urbana. Un recorrido por sus principales rincones citadinos. Implicará conocer su emblemático reloj Cucú desde el Centro Viejo hasta el Paseo de las Farolas y continuar por el Centro Nuevo y pasear por la Avenida Libertad. Una de las principales calles donde sobresale una gran propuesta comercial y gastronómica. Entretenimiento asegurado, el paseo en familia son una de las claves por las cuales es un destino cordobés estrella. Los parques de entretenimiento de Pecos, la casa de Gasper y Bosque Aventura son algunas opciones entre tantas para que los más pequeños, sobre todo, se diviertan. A estas opciones se le agrega el infaltable paseo en Aerosilla, el reconocido puente galería turístico con exhibiciones y propuestas artísticas y los museos. De tractores o el de Arqueología Numbia, Charaba en Parque Estancia La Quinta. Sin duda el interés por esta localidad se extiende a sus shows musicales durante todo el año y la importante presencia de teatros por la zona. Uno de los principales imanes en vacaciones de verano e invierno, junto a sus bares, discotecas y casinos. Para llegar a Villa Carlos Paz desde la ciudad de Córdoba en auto es posible dirigirse por la Autopista 20. Para hospedarse en la villa cuenta con una gran oferta de alojamientos que van desde hoteles, cabañas, departamentos en alquiler hasta camping y otros hospedajes. Para deleitar al paladar hay múltiples opciones gastronómicas, parrillas, restaurantes, comedores y pizzerías, bares y cafés. Son algunas. Hay propuestas sobre el área céntrica y la costanera en su mayoría. Así es mis queridos amigos, yo los invito a suscribirse a Viajero Andrés, a darle like, activar la campanita para recibir las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Desde ya, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Uno de los paseos más tradicionales en Carlos Paz es el que se realiza en hidropedal sobre el agua del lago San Roque con chalecos salvavidas. Pedalear estos vehículos acuáticos es uno de los imprescindibles. El trayecto es simple, pero de los más placenteros. La idea es recorrer desde una punta a otra desde los puentes Uruguay y Cazafush. Para toda la familia, este circuito es ideal para toda la familia. De dos a cinco personas pueden viajar en cada hidropedal y es una manera entretenida para disfrutar más allá de los teatros, los casinos y otras actividades al aire libre. Tome nota, se puede realizar todos los días de 10 a 19 horas y el paseo tiene una duración de 40 minutos. El valor de la experiencia es de unos 2 dólares aproximadamente por personas menores entre 12 y 3 años, un dólar aproximadamente. Y niños hasta 3 años no abonan la entrada. El plus, aquí también se alquilan kayaks para el que desea remar por unas horas con una previa instrucción de manejo y seguridad. Así es, mis queridos amigos, muy bienvenidos. Los invito a suscribirse, a darle like y a activar la campanita para recibir las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Desde ya, muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. En Villa Carlos Paz, una experiencia de entretenimiento completa es la que ofrece el complejo Aero Silla. Se trata de un paseo que puede realizar toda la familia en cualquier época del año. La consigna será subir por Tele Silla en un recorrido de 600 metros y un despegue máximo de 15 metros en lo alto. El valor de la entrada es de unos 4 dólares por persona en todo el trayecto. Las panorámicas del Valle de Punilla son increíbles. Un dato para resaltar fue la primer tele silla privada de Sudamérica y desde ella se obtiene una de las mejores vistas de la villa. Además de que el que desee puede llevarse también una foto de recuerdo. Un mix de atractivos. En la cima hay variedad de senderos, pasarelas y miradores para llevarse otras postales únicas. Pero esto no es todo. Para todas las edades y gustos existen múltiples actividades para entretenerse y pasar el día. Entre las preferidas de aventura se encuentran tiro con arco y tirolesa. Vale aclarar que se realiza con guías habilitados y se proveen todos los accesorios. Cascos, arnés, guantes y lentes. El complejo también posee un acuario y un arrecife de corales, un laberinto y una alfombra mágica o tobogán que disfrutan sobre todo los jóvenes. Por último, entre los imperdibles se suma un museo que muestra los principales engranajes y antiguas poleas de la primer telecilla y una confitería para disfrutar de un rico plato antes de emprender el descenso. Muchísimas gracias viajeros por suscribirse, por darle like, por activar la campanita para recibir las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Así es, aquí nos encontramos en Villa Carlos Paz. Muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Ahí estamos recorriendo la ciudad, estamos por la zona céntrica de la ciudad de Villa Carlos Paz, recorriendo el centro y la costanera, viendo todo lo que hay. Desde el móvil de Viajero Andrés, estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Ahí vamos, viendo esta bellísima ciudad, desde ya muy agradecido con todos ustedes. A esta ciudad se accede por la ruta provincial número 20 o también por la ruta nacional número 38, viniendo desde el sur. Es la ciudad más importante del corredor turístico del Valle de Punilla. Entre ellas, muy cerca se encuentran las localidades de Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso, Casa Grande, Molinari, Cosquín, Vialet Macé, Santa María de Punilla, Villa Parque, Siquiman, Tanti, entre otras tantos lugares turísticos por excelencia en el corredor turístico de las sierras. En el departamento Punilla, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Vemos parte del río y del lago. Aquí estamos cruzando uno de sus tantos puentes. Aquí, en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, República Argentina. Estamos pasando por el centro, donde se encuentran la mayor cantidad de comercios y teatros y casinos de la ciudad. Aquí estamos en el centro de la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Yo los invito nuevamente a suscribirse al canal de Viajero Andrés, desde ya agradecidísimo por darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube permanentemente. Ahí estamos, Villa Carlos Paz, es una ciudad turística al oeste de Córdoba, en el centro de Argentina. Se encuentra en el valle de Punilla, en las costas del lago San Roque. En el centro de la ciudad está el enorme reloj Cucú de madera. La cima del cerro de la Cruz, a la que se puede acceder en aerosilla, ofrece vistas al lago y a la ciudad. Al suroeste se encuentra el Parque Nacional La Quebrada del Condorito, una gran zona de prados recosos conocida por sus cóndores andinos. El tiempo oscila entre 12 grados centígrados, viento del este a 8 kilómetros por hora, humedad del 51%. El código postal es 51-52. El gentilicio es Carlos Pacense. La población es de 75.315 habitantes, según censo del 2010. Ahí estamos, señores, recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Los invito a suscribirse, a darle like, a activar la campanita para recibir las notificaciones de los distintos videos de los recorridos de viajero Andrés. Desde ya, muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos en la zona céntrica. Vemos sus comercios, vemos sus calles, sus edificios, sus hoteles. Vamos a pasar por la terminal, vamos a pasar por la costanera. Habrá otro video más de Villa Carlos Paz. Están todos invitados a verlo. Estamos en temporada de otoño en este video. Una ciudad muy linda, muy limpia, muy sana, con muchísimas actividades, como les he contado, para realizar. Una ciudad veraniega, por excelencia. Es esta, la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Estamos paseando sus calles, recorriéndola, conociéndola. Ahí está. Espero que sea de su total agrado cada uno de los videos que vamos subiendo a YouTube. Hay muchísimos en Viajero Andrés para que puedan verlos y disfrutarlos. Y poder elegir un punto turístico para visitar durante sus vacaciones o su fin de semana. Aquí estamos en la parte de la costanera. Muy bonita, muy florida, muy arbolada, con lindas palmeras y vegetación. Teniendo como postal el lago, su puente y de fondo las sierras. Aquí estamos recorriéndola. Estamos viendo todo lo que hay. Ahí vemos un avión, un mirage. Ahí está. Es muy bonita la costanera. Para hacer trekking, para caminar, para andar en bicicleta. Y cuatriciclos, para andar en moto, para pasar una tarde ahí haciendo un camping con el mate, con unas facturas. Hay lugar por todos lados para disfrutar de esta bellísima Carlos Paz. Aquí se realiza en verano la fiesta de la primavera. Se reúnen miles y miles de jóvenes con diversas actividades musicales. Esta es la bellísima ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Ahí vemos parte del lago, un lago artificial creado a través de la construcción del dique San Roque. Tiene varios ríos que lo alimenta a este gran lago San Roque. Aquí estamos, paseando por parte de la costanera de la ciudad, de la villa turística más importante del país. Esta es Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Están todos invitados a conocerla. Por supuesto, no hay mejor cámara que la vista del ser humano. Y poder oler los olores a flores y a naturaleza. Estar en el aire puro que conserva esta ciudad. Que a pesar de ser ciudad, conserva un espíritu de pueblo. Ahí está, miles y miles de argentinos y de personas de todo el mundo la visitan cada año. Ahí vemos obras nuevas que se están realizando en la ciudad. Aquí volvemos a cruzar por uno de sus puentes, observando el río. Ahí estamos, el río San Antonio. Ahí está, parte de su centro. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los invito a seguir en Viajero Andrés. A ver cada uno de los recorridos que tenemos para mostrarles. Para que puedan disfrutar y poder elegir un punto turístico en la República Argentina. Y vamos, que vamos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. A todos aquellos que apoyan el canal con su suscripción. Vaya un gran afecto a todos los suscriptores. Muy, muy agradecido. Desde siempre. Por favor, dale like. Activa la campanita si recibes las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Ahí estamos haciendo una nueva vueltita por la costanera. Es más larga, es más extensa. Ahí les mostramos un pedacito. En próximos videos andaremos por las 100 curvas. Andaremos también por parte de la costanera y parte de los barrios. Así es, mis queridos amigos. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias por suscribirse, por darle like y por activar la campanita. Una ciudad que ofrece seguridad y diversión asegurada en toda época del año. Esta es la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Se encuentra en el departamento Punilla, en el corredor turístico del Valle de Punilla. Conectada a través de la Ruta Nacional Número 38. Viajero Andrés, aquí está. Muchas gracias viajeros. Por favor, suscribe. Dale like. Activa la campanita para recibir las notificaciones de los distintos videos que va subiendo Viajero Andrés a YouTube. Continúa en Viajero Andrés. Gracias. 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 Gracias.